Bueno, la verdad que algo duro para nosotros como equipo, la verdad que venimos luchando desde abajo, venimos haciendo las cosas bien y pues se tuvo que perder, se tuvo lo que se tuvo que hacer y pues la verdad que seguimos aquí, todavía no hay campeón, todavía no hay campeón, todavía el día de mañana descansamos, el día martes salimos a jugar y pues los muchachos vamos a salir a jugar como que si tal fuera el último juego la verdad. ¿Están golpeados anémicamente? Bueno, sí, la verdad yo no me siento golpeado porque todavía no cae el sexto juego que es el decisivo para ellos y la verdad que aquí estamos y seguimos en pie de lucha y no perdemos la fe en el equipo que tenemos. ¿Le das la garantía, la afición de que la serie retorne aquí a Chinandega? Yo digo que sí, que el día martes vamos a salir con la victoria primeramente de Dios y el día miércoles vamos a venirnos a coronar si Dios nos permite aquí. Bueno, yo siempre he venido del bullpen, salí enfocado a hacer trabajo como siempre lo he venido haciendo y estuve compitiendo, compitiendo y ellos hicieron su ajuste y le dieron a los pichos míos que eso uno no controla nada de eso y gracias a Dios me sentí bien pichando pero eso es parte del juego, eso pasa. ¿Seguramente un gran competidor no puede estar conforme y quiere la revancha? Claro, eso pasa siempre, yo veo que la revancha, eso son cosas que pasan, que uno no controla como le dije la otra vez anterior, tranquilo que todo llega a su momento y su día, Dios es perfecto, nada más que gracias a Dios y seguir trabajando fuerte para la otra salida. ¿En qué crees que radicó la diferencia de tu primera salida esta? En la primera no permitiste carrera, ¿a qué fuiste sonado? Bueno, como les digo, yo siempre vengo con un propósito de hacer lo mejor desde el primer día que llegamos aquí y yo vine como siempre, como hoy, a hacer mi trabajo, tirar mi picheo como siempre lo he tirado y nada, y pasó lo que tenía que pasar, ellos hicieron un ajuste y tuvieron la victoria, eso es así, no tenemos control de nada de eso. Pues mira, primero, como le estaban diciendo a los colegas, la gloria y la honra a papá Dios, él sabe el sacrificio, lo difícil que hemos podido llegar hasta aquí, ¿verdad? Y lo mucho que hemos luchado, pero esto es de parte de él, y todo lo que hemos hecho yo se lo quiero entregar a papá Dios porque él es el único que ha podido hacer todo esto. Y sí, hay emociones, pero no hemos terminado, Carlitos, no hemos terminado, hay que salir el malte a jugar la pelota, de hecho mañana hay práctica, vamos a seguir practicando poquito, pero para mantener la fluidez del equipo interna y prepararnos para el malte, para la competencia. No podemos negar, Joel, que Sinandega termina golpeado anímicamente por perder en casa y Rivas termina con cierto grado de euforia, ¿qué tan benévolo es ello y cómo está la confianza para el juego número 6? Pues mira, yo te voy a ser bien sincero, tú sabes que ha sido bien difícil sacar el juego aquí, como también ha sido difícil para ellos sacarlo en Rivas, y tú sabes que esta victoria de hoy le da una emoción al equipo terrible, pero vuelvo y digo, no podemos bajar la guardia, o sea, tenemos que seguir manteniendonos en nuestro plan y ya tú sabes, para ir hacia adelante.